¡Cumbia! ¡Hasta las 10 de la mañana! ¡Hasta las 10 de la mañana! ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás ¡Para la gozadera! ¡Para los unideros de México! ¡Para los unideros de México! ¡Para los unideros de México! Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, no estás conmigo Y aún así, no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás ¡Hasta el lunes! ¡Venga! ¡Hasta el lunes! ¡Gracias!